Primera regla de supervivencia No mueras ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal Hoy comenzamos Nueva serie de Brai Jeje, si Nueva serie de Brai Nueva serie, nueva serie Es que tenía la cámara de otra forma Hoy comenzamos Nueva serie con de Brai Y estamos en esto Que se va a llamar Nada más y nada menos Que escuela Minecraft Dirán ustedes, ¿por qué escuela Minecraft, Epsilon? Bueno, a ver, es por dos razones Número uno El primo todavía no sabe jugar El primo no sabe casi nada Lo muy básico de Minecraft El primo lo conoce No me empujes Perdón, perdón ¿Qué estás pajareando allá arriba, primo? Estaba con mi cámara medio loca A ver, el primo casi no sabe nada Sabe lo básico Entonces ahí le voy a estar enseñando lo que yo sé Y número dos Estamos jugando la versión 1.17.1 de Minecraft Y aquí hay muchas cosas que yo no conozco Primo, me acabo de encontrar A ver ¿Esa? ¿Quieres una flor? Me encontré un huevo Ah Una flor No manche, primo No manche, primo No me esté dando flores, primo Así que bueno Esta va a ser la serie Como siempre Como siempre Si les gusta Si les gusta el contenido Quieren ver más De Escuela De Escuela Minecraft Pues no se olviden De apoyar con su like Y su comentario Ya saben que el canal del primo Va a estar aquí abajo En la descripción Para que se den una vuelta A ver la serie también allá Con el primo Y pues nada Primo Primero lo primero Regla número uno de Minecraft ¿Qué se tiene que hacer? Luego, luego Empezando El día corre El día corre, primo Y no espera Hay que hacernos una casa Hay que hacernos una casa Tenemos que encontrar un lugar Donde establecernos Por lo menos Mira, creo que aparecimos En un buen sitio Pero antes de poner Cualquier casa y todo Lo primero que hace uno En Minecraft Primera regla De la supervivencia No mueras ¿Ok? Va, va, me parece Segunda regla De la supervivencia Madera Primero lo ¿Qué pasó? Ahí voy Ahí voy Tercera regla De supervivencia Fíjate por donde caminas No caigas en los doyos de agua Fíjate por donde caminas Que por cierto, ¿eh? Que por cierto, primo Voy a aplicar las de Cholo De repente, ¿eh? Ah, sí, sí, sí Ya vieron la skin del primo Ya vieron la skin del primo No por nada No por nada Traigo la skin de Cholo, gente ¿Eh? Guacho Yo, yo Primo Lamento decir Pero yo cuando oscurezca, primo Yo me voy Y te dejo, ¿eh? No, no Yo no me voy a quedar a esperar Después de las 12 No respondes, ¿verdad? A ver, ¿qué es eso Que traes en el pantalón? A ver, ven ¿Esto? Ah, claro, claro, claro Esto que traes en el pantalón, ¿qué es? Esto rojo que traigo en el pantalón Es nada más y nada menos Que mi navaja Ah, oh, oh Perfecto Vámonos Perfecto Maravilloso Como te decía Debrae Regla de la supervivencia Número 4 Ya que tienes madera Abres tu inventario Y te haces Madera normal Y con esos tablones de madera normal Misita de crafteo Ahí está ¡Hala! Llegale, Debrae Llegale, Debrae No te mates, Debrae No te mates, Debrae A ver, este lugar está medio planito Y hasta lava hay Aquí, aquí hasta lava Y caña, Debrae Uf, no, no, no ¿Cañas? Ah, ya, ya, ya Aquí hay caña Ah, claro Es que aquí hay agua Por eso está creciendo la caña Mira Aquí tenemos charquito, Debrae Uy, yo creo que aquí, ¿eh? Yo creo que aquí se hace este business Porque aparte hay cueva Y chance Y podemos minar directamente desde aquí Hay ovejas Para hacernos nuestra cama Igual este podría ser el lugar correcto El lugar perfecto Aparte, el sol va avanzando A poco a poquito Según lo que veo Está a punto de oscurecerse, Debrae Según lo que veo Está a punto de oscurecerse Así que pondré esta mesa de crafteo por acá Vamos a sacar la madera Vamos a hacer un par de palitos Y herramientas Herramientas, Debrae Primero, un pico para sacar piedra Después Una pala para quitar la tierra Y ya Con eso Con estas dos herramientas Yo seré feliz, Debrae Dirás tú Pero, ¿por qué? Con tanta facilidad, Epsilon Bueno, es que Primero La siguiente regla de supervivencia Porque ya no sé en qué número voy Es Esto es ¡Oh, barro, Debrae! ¡Oh, oh, oh, oh! Encontré arcilla, Debrae Acabo de encontrar arcilla, Debrae Piedrita Piedrita Venga, ya estás quitando piedra, ¿no? Simón, Simón, Simón Eso es todo, Debrae Eso es todo Soy un excelente maestro Bárbaro Con la arcilla podemos hacer varias cosas Pero, sobre todo Podemos empezar con una casa Más o menos decente Aquí lo preocupante es que ya se nos está haciendo de noche Siento que estamos un poquito atrasados Con la construcción de la casa Entonces Ocupamos un refugio urgente Antes de que No, ya Olvídalo, Debrae ¿Quieres morir en el primer episodio de Escuela Minecraft? No No, 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 no Gracias ¿De verdad? ¿Estás seguro que te quieres morir? No, no Yo no lo habría imaginado, Debrae De una vez voy a llevar carboncito Que yo creo que nos va a servir Y bastante Déjame Me ando Me aviento la Me ando, me ando Me ando, me ando No hay baño De una vez te digo Así que busco un arbolito No hay baño No puede ser Me siento estafado Deja Pongo el micro hornito de una vez Ya Ya es de noche, Debrae Ya es de noche Esto urge Urge Que ya Ya pusiste el hornito Eso es todo, Debrae Y yo traje No, no, no No hagas carbón con eso, Debrae Yo traje carbón, Debrae Ok, ok Te dije que yo traía carbón, Debrae Ahí está, ahí está ¿Qué está pasando aquí, Dr. García? Yo traigo carbón, Debrae Pírate tantito A ver, voy Y ahí vienen los creepers, Debrae No me digas eso ¿Ya lo viste? Ya lo viste, ¿no? Todavía no ¿No lo ves? Te va a matar, Debrae Está detrás de ti Te va a matar, Debrae Ah, ya lo vi Te va a matar, Debrae Ahí está el mendigo Ahí está el mendigo Por el día de hoy Porque veo complicado estar ahorita Bueno, podría No, olvídate Yo creo que ¿Vamos, no? Ah, bueno Yo creo que sobrevivimos, ¿eh? Yo creo que sobrevivimos Hay un creeper Está bastante calmada la situación Digo, al rato pueden llegar los demás Pero ya veremos Ya veremos ¿Tienes confianza, Debrae? ¿Confías en mí? Siempre Qué bueno, porque yo no Ahora tenemos que cocinar el barro Se pone el barro Se pone el carbón Cuando tienes la antorcha en la mano A ti no te ilumina A mí sí, ¿eh? No Yo, con el solo hecho de tener la antorcha en la mano Ya me ilumina ¿Ya te ilumina? No lo sé Qué raro Hay que checar eso Porque no sé yo qué hice A ver si alguien en los comentarios Nos puede decir Qué fue lo que hice Porque la verdad no me acuerdo Pero algo hice yo Para que la antorcha Para que la antorcha me iluminara Con el solo hecho de ir Yo digo que nene Con ella en la mano No sé, Debrae, no sé Ladrillo Ah, vas a ser ladrillo Ladrillo, primo Ladrillo Si estoy haciéndole Te dije que íbamos a poder tener Nuestra casa hecha y derecha Desde el principio Y todo gracias a la A la arcilla La arcilla Ay, acá está un Cuidado, cuidado, cuidado ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Alto, cielo! Lo veo, lo veo, lo veo Ya no puedo correr Ya no puedo correr, Debrae Ya no puedo correr Estoy a tres carnitas Estoy a tres carnitas ¡Muérate! No, un Enderman, Debrae Debimos ocultarnos Bajo tierra, Debrae Ay, no puede ser Ay, no puede ser Ojo Y no explota el desgraciado, ¿eh? Ok Yo aquí estoy Venga, me eche un creeper Me eche un creeper Buena ara, buena ara Me eche un creeper Me eche un creeper No voltes a ver al mono, ¿eh? No, 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 no No voltes a ver a Itachi A Itachi no lo veas A los ojos, Debrae A Itachi no lo veas A los ojos Sí, no, te carga Te carga ¡Ah, ya traes carnitas! Ah, es carne de zombie Del zombie Sí, no Bueno, la ovejita ¿Sí viste la ovejita Que estaba por ahí? Sí No hay que matarla Hay que dejarla ahí Oh, sí, cierto Ahí hay un puerquito Igual ese sí No lo podríamos torcer Pero no sé Igual podríamos hacer un corral Yo creo que esos animales Hay que guardarlos Porque tampoco se ve Que sea muy abundante De animales por aquí, ¿eh? De acuerdo Presúmeme, presúmeme Presúmeme Ojo, juju Debrae, mira Ah, sí Ya trae ladrillitos Te lo dije Que tardío temprano Debrae Yo te lo dije Que tardío temprano Íbamos a tener los ladrillos Y mira Mira, casita Estos son los principios De nuestra casita Buena Los ladrillos Son los que más aguantan Creo que una casa Soy el maestro Ando de maestro Yo creo que una casa De ladrillos Una explosión Si le aguantan una explosión A un creeper Deja, yo voy por más Porque entonces Va a hacer falta Pues mira Aguas, aguas, aguas Aguas, aguas Debrae Aguas, aguas Voy, voy Mira Lección de supervivencia Número 489 Debrae Saltar Hace que des golpe crítico Muy bien ¿Viste las estrellitas Que le salieron? Sí, sí, sí A ver, a ver Cuando salen las estrellitas Es golpe crítico Le bajas más vida Que simplemente Darle así de frente ¿Ves? Golpe crítico Debrae Golpe crítico Grábatelo bien Ahora, ¿dónde está la cuevita? Creo que es por aquí Vente Está por abajo Sí, por aquí Sígueme, sígueme Ponle una antorchilla ¿No? Porque no va a ser Que nos quebremos las patas De caída Eh, no Está aquí bajito Ah, bueno, mira Está aquí bajito Lo que sí es que Voy a poner una antorcha Por acá Para que no Oh, hierro No, ya tenemos cueva Aquí, Debrae No, no, no Cuevita ¿Qué es esto? Sí, hierro No sé qué es esto Aquí hay más carbón Pero no sé qué es esto Sí, sí, sí Es lo que te digo Que no sé qué es esto ¿Ya viste eso? Sí Ah ¿Qué pasó? Pues no sé No sé No sé qué era Pero ya se quitó ¿Habrá sido un bug o algo? No, no, no Es algo nuevo de la actualización Te digo que la actualización Tiene muchas cosas Que yo no conozco He visto algunas Ok Pero he visto algunas cosas Pero tiene otras Que no tengo idea De que serán como eso Precisamente No sé qué era Te soy sincero, Debrae No tengo idea de que serán Bueno, yo ya quité uno de hierro Que veo por acá Ajá ¿Quitaré piedra? ¿Quito piedra o qué quieres? No, carbón Estaba en la entrada Acá hay hierro ¿Más hierro? Sí, sí, mira Venga Nuestro, Debrae Nuestro Hay que llevarnos Ahí te lo llevas tú, ¿no? Porque también te da experiencia Y te sirve Hashtag te sirve, Debrae Me sirve, me sirve Ya amaneció Veo gente incendiándose Ya se peló uno Voy a ir a conseguir semillas Voy a ir a conseguir semillas, Debrae Al cabo hay hierba Pero por montones aquí, ¿eh? Traigo Ahí está el hierro Hierro bruto 11 Ya lo encontré Ah, por cierto Ese es otro de los cambios De la actualización Bueno, no sé desde cuándo salió eso Pero antes Cuando tú quitabas una mena de hierro Te daba la mena de hierro Ahora no Ahora quitas la mena de hierro Y te da el hierro en bruto Un pollito Yo creo que sí lo matamos, ¿no? ¿Es un pollito? Un KFC Sí Yo creo que los pollos sí, ¿eh? Igual los pollos sí Oye, de hecho veo que hay muchos puerquitos Ya vi puerquitos en las montañas Oye, hay Oye, oye Sí, hay muchos puerquitos Lo que casi no veo Son ovejas Y de hecho, la beca ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ándale, ándale! ¡Corre, corre! ¡Hija, hija! ¡Venga, venga! ¡Espale, espale! ¡Calmado, mijo! ¡Te perdiste, mijo! ¿Qué pasó? Primo, me salió un niño Lo guache, lo guache Lo vi corriendo Lo vi corriendo Me salió un niño, primo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, salió ¿Qué pasó? Más hierro Suerte, primo Oh, no, no La suerte me acompaña La suerte me acompaña Es la suerte de los que no nos bañamos, primo La suerte del otaku, primo Me acompaña Esta es una cueva Ah, encontré otra cosa diferente ¿Qué es esto? Esto, si no mal recuerdo, es cobre Cobre en bruto Sí, a ver, este No sé para qué es, ¿eh? No sé para qué es Pero acabo de encontrar cobre en bruto No, ¿cuáles poquitos? Son diez Creo que da de dos en dos Creo que da de dos en dos Y luego aquí Más hierro Oh, qué bonito lugar, ¿eh? Qué bonito lugar acabamos de encontrar, Debrae Señor, nos has mirado a los ojos, primo ¡Señor! ¡Me has mirado a los ojos! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Pipsy! ¿Qué pasó? Estoy vivo, primo ¿Estás vivo? ¡Soy vivo de milagas! Te asurraste O te caíste ¡Señor! ¡Me has mirado! Por dos Por dos No manches, Debrae Por poco Y me pelo Desde el capítulo uno ¿Pero qué pasó? ¿Qué? A ver, cuéntame Me salió un creeper Me salió un creeper Y me explotó en toda la cara Estoy a un corazón Dime, por favor ¿Qué traes carnita, Debrae? Híjole, traigo una de zombie ¿Te sirve? Híjole, no No, no, no Para regenerarme la vida Necesito llenarme Si no me lleno No... No se me regenera Nos vamos por puerquitos, ¿no? Sirve que yo también como Híjole, híjole Yo estoy a un corazón, Debrae Literalmente Si un pollo me picotea Estoy muerto Mira, como Para poder domar Para poder domar Para poder cruzar a los puercos Necesitamos zanahorias Y la neta, ahorita no tenemos Así que, pues sí Yo creo que los puercos Adiosito Perdóname, puerco Perdóname Me duele más a mí que a ti, puerco No tenemos zanahorias Así que, ahorita Ni cómo Ni cómo multiplicarlo Se libró ese puerco, ¿eh? Ya lo vi Ya lo guache ¿Cuál puerco? Allá arriba, míralo Míralo, míralo Ay, míralo Qué gracioso Soy el rey del mundo Méndigo Ahorita voy por ti, ¿eh? No, no podrás hacer unos chicharrones De pura casualidad aquí Híjole Se me hace que no se puede, ¿eh? Se me hace que no se puede No me lo vienes manejando ¿No te lo vengo manejando, Debrae? Ah, ya hiciste ca... Ah, sí, primo Ya hiciste cajita y toda la cocha Sí Venga Por si las flies Por si las flies Que nos caemos o algo Y nos morimos El primo anda con la iniciativa A tope Yo también voy a dejar aquí El cobre y el metal Ahí dejé los ladrillos ya hechos, ¿eh? Ah, no Pues de hecho ya estás haciendo el metal Deja Déjalo, meto 21 lingotes de hierro Tendremos exactamente En un ratito, Debrae ¿Ten carnitas, Debrae? A ver Chútes unas carnitas, Debrae Cómale, cómale Venga Eso es Perfecto Maravilloso Por cierto, banda Recuerden que el apoyo a la serie Es muy importante Si nosotros vemos que la serie Tiene así mucho apoyo Que la banda Que la banda le da muchísimos likes Y todo Igual podemos considerar Subirla más a menudo, ¿eh? Ahorita tenemos pensado Subir un episodio Por semana Más o menos Dos tal vez por semana No, dos, sí Pero si vemos que la banda Se pone pilas Y que apoyan muchísimo las series Y vemos que les gusta mucho Y que tiene mucho apoyo Igual y subimos tres Igual y nos aventamos tres O quién quita Y hasta cuatro, Debrae Puertas Ah, ya te dan de a Uy, te dan de a tres puertas No más Qué buena Qué ofertón Digo, si se pusieron de agradables Y me dieron una puerta extra Voy a poner una puerta Ay, no me asustes Debrae Me metiste un vehículo asusto Me mató a decir Ole Sí, no manches Debrae Si te das cuenta Que tu apariencia A esta hora Da miedo, ¿no? Este Pues, más o menos ¿Qué podemos hacer con el hierro, Debrae? Piénsale Piénsale, Debrae Tal vez algo para Quitarle las Cosas a los de estos De los de esos A las borregas Exactamente Sacaste un Te estás sacando puro 10 El día de hoy, Debrae No me cabe duda Que soy un excelente profesor, Debrae Hace poquito no sabía Y hoy ya sabe Que en vez de matar a las ovejas Te haces unas tijeras Y ya está Sí Lana ilimitada Entonces Déjame decirte que tenemos De sobra Vamos Te voy a encargar la tarea A ti ¿Estás listo? Va, va, va Es una responsabilidad Las tijeras Del poder Te las entrego Eso es Vas Ve en paz, hijo mío Déjate hecho la bendición Ahí vas Ahí voy, ahí voy, ahí voy ¿Eh? ¿Qué? No, no No me ilumbra No me No me alumbra, eh Está falso esto Y yo sí veo que te alumbra O sea, yo veo que vas caminando Y vas alumbrando a donde vas Nene Eres una lumbrera, hijo mío Ve en paz Es más, yo ya tengo aquí ¡Ay! ¡Ay! ¡Un esquema! ¡Debrae, debrae! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! Si algo he aprendido es correr En zig-zag, zig-zag, zig-zag Me lo bailo, me lo bailo Mente de tiburón, Debrae Ah, ya andas sembrando Estoy con mente de tiburón Yo a que no Eficiencia al máximo, eh Eficiencia al máximo Nací eficiente, Debrae ¿Tú sabes lo que es? ¿Tú sembradíos acá De tipo mesopotámicos? Popotámicos, Debrae Popotámicos Ahí va, mira Va trabajando la tierra Va trabajando la tierra Se va humedeciendo Échenme las mendigas Semillas de la ermita ¿Alguien dejó la puerta abierta De la casa? ¿Quién fue? Yo no fui Dele, ah Me pegó Ah, caray Uy, se me encontró Una buena de... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, madre santa! No me mates, señor Creepa No, esqueletos Están saliendo de todos, Debrae De todos Híjole Dos Creepers Tres Creepers Venga, me voy Hasta nunca Zombie ¿Mueres? Ok, zombie muerto Los que me dan miedo Son los Creepers Cuidado porque están por ahí, eh Por ahí, ahí Por ahí, ahí Advertido estás Ahí viene el Creeper ¡Ay! ¡Córrele! Ahí viene, ahí viene Hay que alejarlo del sembradío Que no quiero tener que volver a hacer esto ¡Otro! ¡Ay! Ok, más Creepers ¡Córrele, córrele! ¡No, no manches! ¡No, larga, larga! No, aléjate Aléjate, Creeper Explotar Si vas a explotar De pasión Es acá, este lado No, no, no No lo dejes que explote Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Uy, uy, uy No lo lleves a las vacas, Debrae ¡Ay! Ah, te explotó No, no me tocó No me tocó Míralos, míralos, míralos ¿Cómo se quedan? Vamos a estar seguintiendo con nosotros ¡Ah, caray! ¡Bola de babosos! Creo que es ponerle este chito Aquí abajo fue mala idea, eh Voy, voy, voy Bukake, Debrae Bukake ¡Ay! ¡Ay! Lo viste, lo viste ¿Lo viste? No, no, no Me voy, me voy ¡Ay! ¡Ay! Ya se murió Ya se murió Ya se murió Uy, aquí lo veo Aquí lo veo, Debrae Trae un bloquete Trae un bloquecito en la mano Se robó un bloquecito, Debrae ¿Qué hago? Lo veo, se robó un bloquecito ¿Me meto en la casa? ¿O qué onda? No, no, no Tú anda tranquilo Nada más no lo veas Anda Sí, sí Aguas, aguas Que ahí está en el sembradío Aguas, que está en el sembradío No te vayas a robar Nuestro sembradío, mendigo Quiero llenar, sí Alivianese Alivianese, loco No Qué desgraciado Alivianese, loco A ver, vamos a hacer una cosa, Debrae Ven, te voy a enseñar el truco supremo Mira, voy a agarrar esto Que son los lingotes de hierro Voy a hacer esto Que es una cubeta Un balde ¿Lo ves? ¿Sí lo ves? Sí lo estás viendo, ¿no? Sí Vamos para acá Esto es lava Entonces Agarras Y ahora tengo una cubeta con lava Con lava Ok Y luego te vas para acá Cuidado, rápido, rápido Porque está caliente, Debrae Me quemo, Debrae Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Cómo quema esto Ay, 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 Diosito Cómo quema esto Y mira Y lo pones aquí como combustible Y ya está Y el balde de lava puede durar Puta No, no sabes, Debrae Lo que dura ¿Y las habilidades? No sabes lo que dura, Debrae Ok Eso Eso está bueno, ¿eh? Esa no te la sabías, ¿eh? Lección número 325, Debrae Un balde de lava se puede utilizar como combustible Para quemar objetos en el horno No, no sabes, Debrae